Música Llega la campaña Orgullosos de nuestras empresas Compra lo nuestro Que promueve el Ministerio de Comercio Y Colombia Productiva Lo que queremos es generar Un gran movimiento de todos los colombianos Para que nos podamos sentir orgullosos de nuestras empresas Creo que todos hemos sido conscientes Que en el último año y medio Quienes estuvieron ahí siempre al pie del cañón Siendo resilientes, generando ese empleo Generando esos productos, esos servicios Que nos ayudaron a transitar la pandemia Fueron los empresarios Quienes generaron empleo, quienes los mantuvieron Y hoy queremos llamar justamente a todos los colombianos A que nos sintamos orgullosos de nuestras empresas De que puedan contar justamente Esas historias de por qué estamos orgullosos De nuestros empresarios Que los colaboradores, que los empleados Que los emprendedores, los campesinos, artesanos Nos puedan contar sus historias En esta campaña Pues está todo el sector De comercio, industria y turismo Los gremios Quisiera destacar El acompañamiento permanente De la ANDI, de FENALCO Y particularmente De la Cámara de Comercio de Bogotá A través de Colombia Productiva Ustedes pueden ver Cuáles son los beneficios De vincularse a esta campaña Y directamente para los empresarios Particularmente para los micro Para los pequeños empresarios Participar de esta red empresarial La red más grande de América Latina Y con unos beneficios puntuales Obtener códigos de barra Participar en marketplaces Participar en capacitaciones Y adicionalmente Obtener financiación El gobierno pidió a entes territoriales Control al plan de alimentación escolar Dijo en casa de Nariño en línea La ministra de educación Parte de la razón Por la cual se creó La unidad especial de alimentación Recuerden ustedes Que se crea en el plan de desarrollo La aprobó el congreso Pero previo a ella La propuesta La construimos en su momento Con expertos Y con la voz De los organismos de control Que se quejaban De que el gobierno Adolecía de una instancia Que tuviera los sistemas De información El grupo técnico Que pudiera entrar A revisar las minutas Como a No solamente exigirle A las secretarías Sino a darle retroalimentación Se crea la unidad E inmediatamente El doctor Juan Carlos Comienza a generar unos reportes Que esperamos Al terminar el cuatrenio Quieren sistemas Cada vez más potentes De información Y comienza a generar Conversaciones Cada ocho días Con los órganos de control Para darles el reporte Para revisar novedades Para cuando lo precisa El órgano de control Si hay que hacer Un taller conjunto También estar allí Y ellos obviamente Contralor le ha dado Toda la importancia Al tema del PAE Ha creado como un grupo especial Están mirando Un grupo de entidades Territoriales Para con base en eso Como destacar Conclusiones Que puedan conducir A la mejora Creo que él siempre Desde cuando comparte La Contraloría Esa visión preventiva Y de acción Pues habla de esas mejoras Y bueno También es la boda Cuando encuentran Y siguiendo el debido proceso Las fallas Pues que puedan ellos Actuar en el sentido Que corresponde Conozca cuáles son Los puntos centrales De la ley De inversión social Luego de la conciliación De proyecto De inversión social En Senado y Cámara Colombia contará Con una ley Que beneficiará A cerca de 29 millones De colombianos A través de un recaudo De 15.2 billones De pesos Combinando estrategias Que garantizarán La estabilidad fiscal Programas sociales Y un crecimiento De la economía Del 6% La inversión social Está compuesta Por el subsidio Al empleo De jóvenes y mujeres Personas adultas Y en condición De discapacidad Cubriéndoles Entre el 50 Y el 100% De los costos De seguridad social Por parte del Estado Generando así 700.000 empleos En el próximo año y medio También la matrícula Gratuita Para educación superior En instituciones públicas El subsidio A la nómina Para la micro Y pequeña empresa Protegiendo Un millón y medio De empleos Y el ingreso solidario Que beneficia A 4.1 millones De hogares La sostenibilidad fiscal Tiene el retorno A la regla fiscal Que se ha suspendido En el último año Se establece también Un anclaje De deuda pública El cual tendrá Un máximo de deuda Con respecto al PIB También se fortalece La autonomía Del comité De la regla fiscal Por otro lado La reactivación económica Incluye La flexibilización Para el acceso Al crédito El fortalecimiento Del programa Obras por impuestos El acompañamiento A los sectores del turismo Bares, restaurantes Y sectores naranja Así como Tres días sin IVA Un proyecto de ley Construido A través del consenso Y la construcción En las regiones Y con distintos actores De la sociedad Que ha atendido Las necesidades más sentidas De los colombianos Además se garantizarán Rentas permanentes A través de La austeridad En el gasto público La lucha contra la evasión El desmonte parcial De beneficios De la ley de crecimiento Y la sobretasa Al sector financiero Del 3% En el curso De la discusión En el Congreso De la República Se han introducido Beneficios para los ciudadanos Por ejemplo La reducción En el capital Y intereses En multas De tránsito Tanto para automotores Como para motocicletas Que tiene un beneficio Para las entidades Territoriales Por el recaudo Adicional que tendrían Y también La reducción En sanciones E intereses Demora En algunas De las obligaciones Tributarias Para aquellas personas Que se vieron Afectadas por la pandemia O que teniendo Una situación difícil Anterior Fueron agravadas Como resultado Del impacto De la pandemia Esas facilidades De pago Son instrumentos A través de los cuales También estamos Contribuyendo A la reactivación De la economía De acuerdo Con la cartera Esta ley Tendría el recaudo Más alto En materia tributaria Con propósito social Sostenibilidad fiscal Y reactivación económica Reduciendo el déficit fiscal Hasta un 2.7% Del PIB Con un superávit Fiscal primario Y la reducción De la deuda pública Del 61% Del Producto Interno Bruto Del país SENA y Minagricultura Lanzaron nueva convocatoria Por 8 mil millones De pesos Para mujeres rurales Con una nueva convocatoria Del Fondo Emprender Por 8 mil millones De pesos El SENA Y el Ministerio De Agricultura Buscan financiar Nuevos emprendimientos Desarrollados En zonas rurales De Colombia Y liderados Por mujeres En condición De vulnerabilidad Las mujeres interesadas Podrán consultar Los términos De referencia E inscribir Sus proyectos Desde el 27 de septiembre En www.fondoemprender.com Recursos con los cuales Vamos a facilitar La creación De más de 100 empresas En mujeres campesinas En todo el territorio nacional Y con esa inversión Con esa generación De empresas Se van a constituir Más de 400 empleos Dignos Estables Formales Tal cual Lo manifiesta Reiteradamente El señor presidente Iván Duque Márquez Dentro de los enfoques De negocios Se destacan Integración a cadenas Agroproductivas Y comerciales Turismo rural Y ecológico Y artesanías Y aprovechamos Para lanzar Nuestro programa De Soy Campo Soy Mujer Rural En el cual Con una alianza Estratégica Con el SENA Adicionalmente a eso Se está aportando En capacitación Más de 2 mil Millones de pesos Con eso ¿Qué buscamos? Que nuestras mujeres Rurales Nuestros jóvenes Rurales Puedan acceder A recursos De capital Semillas Y se les pueda guiar En sus emprendimientos El programa Fondo Emprender Ha logrado financiar 8 mil 626 Iniciativas empresariales Desarrolladas Por mujeres Del país Con recursos Asignados Por más de 742 mil Millones de pesos Con los cuales Espera generar 37 mil 251 Empleos Guajira Azul Culminó 19 obras De agua Por 113 mil Millones de pesos Con el programa Guajira Azul El gobierno Del presidente Iván Duque Ha logrado Aumentar La cobertura Y calidad De agua potable Y saneamiento En el departamento Según el ministerio De vivienda Se han culminado 19 proyectos Por un valor De más de 113 mil Millones de pesos Conocimos El testimonio De Oneida Fernández Una beneficiaria Que relata Cómo su calidad De vida Y la de otros Habitantes Se ha transformado Con el programa Ahora de Guajira Azul Nosotros estamos Ubicados En un centro De producción Para la potabilización De agua potable Para el consumo Humano Tenemos un pozo Profundo Que tiene 300 metros De profundidad Y que Están beneficiadas Alrededor de 2.600 Familias Habitantes Por todo Y que Son 22 comunidades Que están asociados A un grupo A una asociación De usuarios Para recibir El agua potable Según esta beneficiaria El acceso a agua potable Les trae beneficios Para la salud Y a nivel educativo En cuanto a educación Igual también Porque ya tendríamos También Una capacitación En cada una de las comunidades Como recibir El agua saludable Las obras Culminadas A la fecha En el marco Del programa Guajira Azul Benefician A más de 532 mil Habitantes De ese departamento Ejército Asciende A suboficiales En medio De operativos En Guaviare Cuando se es Miembro De la fuerza Pública Se lucha Por defender La patria Y con ansias Se espera El llamado A curso De ascenso Al grado Siguiente Unos Cuentan Con la fortuna De hacerlo Con todos Los honores Este es El caso En el campo De paradas Del capitón Militar Suroriente De San José Del Guaviare Donde ascendieron 38 suboficiales Del arma De infantería Ingenieros De artillería Entre otros A darlo todo Por nuestros soldados Por aquellos Que día a día Se forjan En el área De operaciones Se entrena Es la forma Más sincera Y leal Del hombre Para entregar El amor A su patria A su institución Ellos representan Una familia Colombiana Que ve en sus hijos El orgullo Del servicio Y vocación Militar Juan Sebastián Camacho Tuvo la oportunidad De invitar A sus seres Más queridos Él Se ha forzado A lo largo De su carrera Militar Para convertirse En un Fluoficial Instructor Líder Sin Esta vez Misión cumplida Gracias A su disciplina A 245 metros Sobre el nivel Del mar Y con una temperatura Media De 25 grados Centígrados En el área De operaciones El cabo Segundo Ascanio Sánchez Germán Y el sargento Segundo Riveros Muñoz Quienes adelantaban Operaciones De erradicación De cultivos Ilícitos Y operaciones Ofensivas Contra grupos Ilegales De la región Quedaron sorprendidos Con su ascenso En el cantón Militar La ceremonia Reunió a compañeros Y familiares Y los oficiales Ascendidos En el terreno Fueron acompañados Por sus compañeros De operaciones Pero como se dice En el ejército Todos son una Gran familia Una Que protege A millones De colombianos Obra autopista Al mar Dos Generó Nueve mil Seiscientos Empleos En tres Años Con el proyecto De la autopista Al mar Dos El corredor Vial que busca Conectar a Medellín Con el Urabá Y las zonas portuarias Del Pacífico Y el Atlántico El gobierno nacional Sigue fortaleciendo Las oportunidades De empleo En la región Así lo señaló El vicepresidente Ejecutivo De la ANI Desde agosto De 2018 Hemos generado Más de nueve mil Seiscientos Veinticuatro Empleos Que han llevado Progreso Esperanza Y han generado Alternativas Laborales Significativas Para los habitantes Del Urabá Antioqueño Este corredor De doscientos Cincuenta y cuatro Kilómetros De longitud Que al inicio De este gobierno Tenía un progreso Del cero coma Cuatro por ciento Hoy ya registra Avances importantes Este proyecto Que se compone De seis tramos Cuenta con una inversión En obra De uno punto ocho Billones de pesos Y registra actualmente Un avance Del cincuenta y ocho por ciento De las obras De este importante Proyecto También se destaca El avance Del noventa por ciento En el mejoramiento Y la construcción De diecisiete De los veintitrés Puentes del tramo Uno Entre Cañas Gordas Y Uramita De los veintitrés De los veintitrés De los veintitrés